Gracias Padre, gracias de verdad y de corazón por aceptar esta llamada para compartir con usted y usted puede a partir de este momento Padre que nos describa lo que ha venido realizando este importante movimiento que lleva por nombre Fuerza Viva de Duarte que usted coordina a un grupo de hombres y mujeres que se han entregado en cuerpo y alma para llevar esa mano a tantas personas que nos necesitan hoy aquí en San Francisco de Madrid. Escriba a mi Padre lo que ha estado pasando durante estas últimas dos semanas que ha sido ya la parte donde se ha involucrado este movimiento. Bueno, como tú habías visto un grupo de hombres y mujeres, San Francisco de Madrid que se ha hecho antes de jugar con su pueblo, que han afectado el desafío en la cara para coordinar el equipo, porque podemos decir que no hay una dirección de una persona sino una dirección colectiva donde hay varios equipos encargados cada uno de su área. ¿Pero en qué pasa el plan? El plan ha sido abrir la puerta a maconizados y a los maconizados a la provincia y a la otra provincia para tener como un equipo encargado de dar el sentimiento para los aportes a que vienen a personas necesitadas. Y todas las personas necesitadas, aportando alimentos, agua, equipo médico, de todas, tenemos que decir que hace una cooperación magnífica. ¿Cuál era la misión nosotros? Hacer un acopio y luego con un equipo de muchachos, jóvenes, varones y ventas, organizar todo eso y pequeñas reacciones, organizar más o menos, que acá está todo lo que hemos podido vivir, ¿no? ¿Cómo podemos decir algo hasta todo el tiempo? Y ahora vamos a distribuirla con los sectores más, bueno, pudiendo que también hay más necesidad. Eso es lo que hemos hecho, un trabajo en equipo para que aquí estamos nosotros en este momento, para dar la mano y aportar lo nuestro, aunque también, ya te duermes que, por ejemplo, cada miembro de Fuerza Viva de Duarte, aquí en el plano de la Corte Inicial y el impreso, la verdad es que el tren no es solo que no lo están pagando, sino que tiene esta bien y transportado desde el sentido. Yo no puedo decir aportar esto y lo que han aportado a los dos, sino que también los que están ahí, cada uno hace aporto, porque aquí en el mundo han dado mucho más de mil pesos, aquí en el resultado de los dos, se tienen un mil y cinco mil pesos, como diciendo, aquí estamos para servir, y en servicio al sol no poder de la voluntaria. Hemos llegado a más de dos mil personas con las transformaciones y tratando de que también tenemos cantidad para volver de nuevo y seguir viendo a todos los mares. A lo mejor el mundo se la van a escapar, porque no es fácil, pero no solo eso, incluso no podemos llegar de altura a poder mucho más aplicar todo. Y cada uno es el solutivo en que para darle todo lo que recibimos ya no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Un barrio inmenso. Pero tratar de llegar por lo menos, si vencieron, por aquí te va a dar una pregunta, hay 30 menos, con hambre. Padre, mientras usted describe las acciones que ha estado haciendo este grupo, pues hemos estado pasando imágenes y fotos que soportan lo que usted está diciendo. Algo interesante, Padre, que hay que destacar para las personas que tienen la intención y el interés, y el que no la ha hecho hasta este momento, que pueda hacerlo, que se identifique, que se solidarice como este grupo, para que esa ayuda pueda llegar. Y es que lo que se ha podido lograr con este grupo es que está trabajando a una sola voz, donde la bandería política está al margen. Aquí no hay bandería política, que estuve de este, que estuve del otro. Aquí no hay estatus social. Aquí el que menos tiene se ha integrado, como usted lo acaba de señalar, con un aporte que podría ser, tal vez, en poco, pero donde no hay nada, cualquier cosa es importante. Para eso es importante resaltarlos. A usted que necesita, que quiera solidarizarse, no teman, no esperen que lo llamen, vengan y acérquense. Vamos a resaltar, Padre Moncho, esa acción de que aquí las baterías políticas están al margen. Está todo el mundo, todo el que quiera aportar de alguna manera. Sí, mira, en eso está muy claro. Todo el mundo político, ahora, aquí en este grupo, la bandería política, no se puede mencionar, pero ahora uno a uno, la bandería política. Aquí puede decir lo que quiera. A mí me comento en la mano de una persona, diciendo que hay un mandado político, no, 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 no. Venga, venga a trabajar. Claro que hay implicación del partido político. No quiere evitar eso en el país. Ahora, lo que pasa es que alguien, como grupo, no está haciendo los presentadores de la política. Por eso, todos los partidos están ahí. Y el que no venga a trabajar, nosotros mismos decimos, ¡Ah, vengan, vengan para acá! Y no nos importa de qué partido sea usted. No nos importa de qué religión 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 sea usted. Vengan a trabajar. Y ahí en todos los grupos, ya les entró acá en sesión, hay un muchacho que ya está trabajando a trabajar. Y hay mucho más a los partidos, los pobres, para sacar a las nuevas cosas, a trabajar, a trabajar, a organizar, a llenar, a tardar, a estos y a otros. Y también hay personas que tienen muchos dinero y que están ahí, para eso que no vayan a estar presentando como persona, porque tienen posición económica, no, porque están ahí como servidor, Y para mí eso es lo importante, que esa persona que, como decía bien, antes de empezar, preparémonos para tratar la crítica, preparémonos para entender que aquí estamos para servir, que aquí no hay posición económica. Con esto, con este grupo aquí, el que tiene la Comisión de Comunicación, yo, sin embargo, aquí estamos los usuarios, aquí estamos los usuarios, es para servir al pueblo. Ahora, todo lo que quiera comprenar, tanto un trabajo, como una barrera económica, o aportante de la materia, que pueda ser, en especie, estamos un par de conocimiento, hay que tener un grado plátano, con toda la gente que le mandamos un chichurí plátano, y hay como tres o cuatro, que le mandamos un chichurí plátano. Uno son chicos, unoicks una carrera de la pata, uno sigue una carrera de contarle physique, que resecta el ch5000, hay que tener una gran bradana con agua, arroz, can нужas, alan, chocujate, harina, leche y polvo, ¿Cómo se refiere? parents, el que quiera aportar a muchos trabajos, para recibir cualquier otra manera, no corresponde a dos que vengan. En este partido suena, han mandado gente del TNN, 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 han mandado, y todos los partidos han llegado ya a venir cultivando. Ahora, lo que no decimos nada, dentro de los mandos soldados, lo que llevó ahí es la provincia de Duarte, han llegado a colocar abuelas, entonces hay un edificio para Villarriba, para el hospital, para llevar kits y materiales, y agua, y todo así. Hemos llevado a los océanos, hay toda la gente, bueno, pensaba que era persona de la casa del TNN, hemos llevado a Pacino y a Luciano, y vamos a colocar los océanos, los hermanos américos, van a ir a la ruta hacia allá, allá fuimos representados, y llegamos a llevar más, porque nosotros no estamos ni con bandería política, ni con religión, sino con necesidades, con necesidades, y ahí estamos, poniendo lo que nos da, 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 lo que nos da. Esta es la visión nuestra. Ok, padre, es importante, hay muchas personas que tal vez no pueden participar, o no han podido de manera física, sí, aparte de su aporte también, llevando su fuerza física para la distribución, como lo vemos nosotros en pantalla, cuando lo han estado haciendo, este grupo de hombres, la vía de colaboradores, dentro y fuera del país, esos francos localizados, que tienen la intención, tienen el deseo, no pueden estar físicamente, pero sí lo pueden hacer, como nosotros apunté, cuál es la vía y cómo pueden hacerlo, padre. Sí, 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 sí. Y nosotros entonces vamos y compramos, aquí la compramos, al entre San Francisco, no hay corincha, y si sabemos, por ejemplo, aquí hay una oportunidad, han aportado 50 sacos de arón, entonces, una gente que vende arón, que nos aporta 50 sacos de arón, vamos a comprar arón, le compramos lo de, aquí nos aportamos, quería un saco de lichuelas, vamos a comprar lichuelas, y después, a la gente lo de, aquí nos aportamos, y después, a la gente lo mismo que nos aporta, y si le compramos, ahí saben que si llego a la compra, porque me hago mucho más de 500 mil pesos, te cuento el niño, lo compra, y eso lo conoce, de manera profesional, ahí para las cuentas especiales. Ahí estamos nosotros, porque, así como, la gente que puede mandar la especie, a uno que no puede, y que no pueda, incluso, el San Francisco va a correr, y que se espera que lo apoyen a esa cuenta, y ahí se le va a dar, bueno, se le va a dar la voluntabilidad, que saca, todos los niños, en el área de economía, que vamos a dar un informe, de qué entró, qué salió, cómo ha salido, y todo eso, porque, como dice el refrán, mientras más claridad, más a más claridad. Padre, también tenemos, también padre, también hay un centro de acopio, que es interesante mencionarlo, para que, así como usted dice, que hay personas que se han, se han desplazado, llevando el camioneta, con plátano, con pata, con vidrio, en el sentido general, también tenemos un centro de acopio, que está aquí, en la avenida, Presidenta Antonio Guzmán Fernández, precisamente, en Decir, que es lo que era el comarón, ¿cierto? Ahora, queremos decir lo siguiente, que es un centro de acopio, que no sirve a comunidades, que no sirve, ahí va una persona particular, y no enamorada, porque si empezamos a dar la persona particular, se nos invita a eso, y no te vamos a hablar, por eso, el gobernador, a mí, se va a alguien, como tú, no me quedaron, el creyente, si no, no podemos, aquí no, díganos, que es el corrente, de mi dirección, y como vayan a ver la comunidad, le decimos que vayan a entregar a usted, pero aquí, no se entrega a nadie, porque ya tú sabes lo que pasa a mí, que es el centro de acopio, y ahí se distribuye, salen a los vehículos, a los cardones, a ayudar a los sectores, y a personas que hemos contratado, y que sabemos que son seguras, si no podrán escapar al mundo, cada día sí, pero tratamos de que, inicialmente, seguras, en lo que lleguen, para combatirlos, y para ayudar a los más necesitados, de nuestros sectores, el centro de acopio, que les da, ahí no se le da, una sola funda, a nadie particular, a nadie, ahí la de la funda, solo a, a todos, a los policías, que pasan limpios, y no creen, a conocer por la mañana, hasta la noche, y sabemos que son los residentes, pues dámelo alguna suda a ellos así todo el día porque todo el día porque si un policía va a dar todo el día no va a dar todo el día pero así hemos llegado a la agua, por ejemplo, al puerto a un puerto de la guardia y a la policía que está en la afuera tratando de intervenir a la policía que está trabajando llevamos pago, llevamos cosas de manera que están en el país pero en el principio hay que no pensar en todos hay que pensar en todos hay algunos casos también hemos ido hay que ir a Alcañito hemos ido a a Los Armados hemos ido a bueno, tres casos, cuatro, uno, varios casos Padre, yo quisiera que finalmente nosotros termináramos su participación en este espacio, que como yo decía lo hemos autodenominado como el medio de este movimiento Fuerza Vida de Duarte que termináramos con esa frase usted nos refresca la memoria cuando se habla de solidaridad que usted no ha visto a nadie muriéndose con las manos cerradas hoy que tenemos nuestras manos cerradas vamos a abrirla ante este pueblo siento solidaridad y ya vamos a terminar así te sorprendamos un poquito con esa frase que es muy cómoda en usted abrir las manos pero antes de ver la frase que no se refiere mira, por ejemplo cuando usted me da la primera imagen todo el que está trabajando ahí le está volviendo en el lado macarilla y guajúque y mantener el tratado está siendo lo más cargado posible porque tenemos que poner a otra gente para todos a mí el que está empaquetado el que está en esto el que está en lo otro tiene su macarilla y su guante la verdad es que los profesionales jugados necesitamos los grandes guantes también macarillas a las personas que van a imprimir en su escogen para que no entreguen ninguna fruta al chile con su macarilla y su guante y tenemos un equipo de los inspectores porque todos los empresarios los inspectamos antes del camino y cuando llegan también los inspectores a llegar tratamos de barrer seguridad y repito eso nadie muere con la mano cerrada todos los que no vienen en el camino hermanos hermanos hablas hermanos antes de morir que no se bendiga gracias gracias padre gracias gracias por esas bendiciones y que Dios le permita a usted que lo bendiga siempre y que usted para todo este grupo de hombres y mujeres que a través de este movimiento se han empeñado se han enterado en cuerpo y alma para darle esa mano a tantas personas que en este momento pueden necesitar gracias padre por estar con nosotros el padre Ramón Alejo cariñosamente muy que tuvo con nosotros en esta primera intervención describir